El departamento de Santander amaneció con 36 casos nuevos de COVID-19. En Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Los Santos, Málaga, Piedecuesta y San Gil están localizados los pacientes, entre ellos tres menores de edad. El 71% de estos fallecidos son mayores de 60 años, por eso la importancia que se mantenga el aislamiento preventivo obligatorio en esta población mayores de 70 años y a los mayores de 60 años que tengan enfermedades de base, evitar salir de sus casas. Barranca Bermeca con 928 sigue siendo el municipio en Santander con más casos activos, lo que obliga a las autoridades locales y departamentales reforzar medidas de inspección y vigilancia. 13 hombres, 20 mujeres y tres menores de edad, dos femeninas y un masculino, para un total de 994 casos confirmados en Santander. De acuerdo con Javier Villamizar, secretario de Salud de Santander, de los 994 casos de coronavirus, 759 están activos, 214 personas se han recuperado y 21 han fallecido como consecuencia de la enfermedad. Gracias por ver el día. Gracias.